Pumas Calpán, Juan! 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 ¡Adiós! 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 ¡Canto, canto, canto! ¡Canto, canto, canto! ¡Chizumajueka! ¡Takita! ¡Takeuchu! ¡Takeusu! ¡Y apayárense suéjico! ¡Apuyallai... ¡Takita dia! ¡Apuyallai... ¡Takita dia! "'Apuyallai... ¡Takita dia! "'Shacaka maka... "'Machaka maka... "'Wir a pufferjee... O puyain ai tanyay, o puyain ai tanyay O uinyay bach, o uinyay bach Amor, uinyay bach ¡Gracias! 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 Sonquilurui cupinti asangki tutapuncha ikawseh kuhni. Kanmi sumakta samikamunki sabankawawakimang. Ancha munaska. Khabakhaapu lakhtan teka renka. Sumakhtan kanji lakhta unya renka. Khusisqa kachun yakhtan teka. Yapan yakhtakuna aydukuna. Khusisqa! Kheili! Kheili! Kheili waagraapukala! Kheili! Kheili akusnakhta! Kheili! Kheili puma kanji! Kheili khanchunakuna! Kheili! Kunan ka. Kheili! 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 ¡Papá! 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 ¡Apá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!